En gira de trabajo por el municipio de Paraíso, el gobernador Adán Augusto López Hernández inauguró obras carreteras que se realizaron con aportaciones de los gobiernos estatal y municipal por el orden de los 21 millones 781 mil pesos, acompañado de la diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Beatriz Millán Pérez, y del presidente municipal, Antonio Alejandro Almeida, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal, afirmó que con estas acciones y construcción de la refinería se impulsa el desarrollo de Paraíso. Venir a primero arrancar algunos trabajos, básicamente pavimentación ahora, que están coordinados por la Secretaría de Bienestar del programa del FAIS, y se trabajan coordinadamente con el ayuntamiento, y venir a contratar también los trabajos realizados. Lo que hoy vemos aquí en Chiltepec, pues fue una inversión que consigue cambiarle el rostro a Chiltepec. La última vez que estuvimos, pues era un pueblo de calles destrozadas, y ahora, pues ya hay todo un desarrollo urbano adecuado, hay pavimentación en las calles. Paraíso está destinado a ser el municipio más importante del país. Es un municipio emblemático para la cuarta transformación. Como todos ustedes saben, ya se ejecutan desde hace poco más de un año aquí los trabajos de la construcción de la nueva refinería, que entre otras cosas, pues va a garantizar seguridad energética para el país. En el ejido oriente san Cayetano, el secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, Mario Yergo Latornerí, anunció que este año se invertirán 35 millones de pesos para obras sociales en Paraíso. Por instrucciones del gobernador Adán Augusto, que en este 2020, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, en un esfuerzo del 60% del Fondo de Infraestructura Social Estatal y del 40% del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Este año, para Paraíso, se van a ejercer más de 35 millones de pesos en obras convenidas con el ayuntamiento que encabeza nuestro amigo Antonio Alejandro Almeida. Esa fue la instrucción del gobernador Adán Augusto. Sobre todo, la gran mayoría de estos recursos van orientados hacia infraestructura social básica, gobernador. En el ejido San Cayetano, el mandatario estatal dio el banderazo de inicio de la pavimentación del camino El Cajete, donde se invierten 3 millones 640 mil pesos. En la ranchería Oriente, primera sección, cortó el listón inaugural del camino Entrada a los Sobrinos. Posteriormente, en la colonia Quintín Araos, se inauguró la pavimentación de la calle Francisco Villa, que beneficia a más de 5 mil habitantes. Mientras que en el poblado Chiltepec, aperturó la pavimentación de diversas calles, donde se invirtieron 8 millones 908 mil pesos y beneficia a 752 habitantes. Finalmente, en el poblado Nicolás Bravo, puso en marcha la rehabilitación a base de concreto asfáltico en la carretera Chichicapa-Mecuacán-Chiltepec, con una inversión de 4 millones 208 mil 224 pesos y beneficia a más de 2 mil habitantes de esta zona. Con imágenes de Antonio Guillén, Marcelino Ramos, Noticias TVT.